nuevo vídeo y esta vez colaboración la segunda parte de la colaboración de panalisa como dije haría otro vídeo enseñando solo los papeles gracias por estar en el canal suscribiros si no os habéis suscritos y darle like a este vídeo yo ahora os dejaré un poquito de música y os enseñaré los papeles porque así veréis en cada stack que diseños traen son papeles de 160 gramos y sólo son por una cara así que empezamos y espero que os guste y 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